Se llevó a cabo en Casa Jalisco la instalación del Consejo de Fondo Metropolitano de Guadalajara, con el fin de establecer cómo se van a gestionar los recursos para los programas y proyectos de infraestructura que demuestren su viabilidad y sustentabilidad, que sean orientados a promover la adecuada planeación del desarrollo regional, urbano, del transporte público y la movilidad no motorizada, como en materia de impacto metropolitano. En el Consejo del Área Metropolitana de Guadalajara estuvieron presentes Mario Silva Rodríguez, Secretario Técnico del Consejo y Titular del IMEPLAN, los Presidentes Municipales Ismael del Toro de Guadalajara, Pablo Lemos de Zapopan, en representación de San Pedro Tlaquepaque, Betsabe Almaguer, Juan Antonio Gómez de Tonalá, Miguel Osvaldo Carrión, en representación de Tlajomulco, Ricardo Santillán del Salto, Héctor Álvarez del Municipio de Sabotlanejo, Eduardo Cervantes de Exlahuacán de los Membrillos, Adriana Cortés de Juanacatlán y Gerardo Ubaldo Ochoa, Primera Edil del Municipio de Acatlán de Juárez. Sí, de hecho me acaban de convocar el viernes pasado, estuve ahí en esa reunión y ahí mismo se instaló ya el Consejo Metropolitano y Acatlán de Juárez ya está presente en ese Consejo, ahí me tocó participar y afortunadamente tenemos una gran relación con nuestro señor gobernador y Acatlán de Juárez yo pienso, le auguro un buen futuro. Al término de las sesiones, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, indicó que en los próximos días se trabajará en la integración de los proyectos metropolitanos, por lo que se giró una instrucción directa a la Secretaría General de Gobierno para que a través de Manuel Romo, subsecretario del Interior, se aclaren todas las dudas y puedan validarse los proyectos prioritarios. El municipio de Acatlán de Juárez propondrá un proyecto para obtener del Fondo Metropolitano recurso para la rehabilitación de las calles del ingreso principal. El presidente municipal nos dio a conocer algunos detalles del impacto que tendrá este recurso en el municipio. Bueno, de hecho en esta primera reunión que tuvimos fue solamente la instalación del Consejo, pero tuvimos una mesa de trabajo posterior a la instalación del Consejo en donde ya nos están dando línea para meter un proyecto, un proyecto metropolitano, metropolitano para la metrópolis, en donde yo he estado peleando mucho por la calle Cuauhtémoc y la Núñez Morquecho y ya lo estamos metiendo, lo estamos metiendo a este programa, ya está trabajando Obras Públicas desde la semana pasada, fin de semana y todos los días, porque me dieron 10 días, 10 días para presentarlo, pero yo claro le dije a Obras Públicas que yo ocupo en 8 días para hacer una revisión y poder presentarlo en tiempo y forma. ¿Qué sería el proyecto ahí, pavimento hidráulico? El proyecto sería, como es la mística de nuestro gobierno, concreto hidráulico, porque el concreto hidráulico cero problemas hemos tenido, son obras con visión a mayor tiempo de vida y sería concreto hidráulico, drenaje y agua potable, banquetas y machuelos. En esta reunión también se tocó el tema del cruce conocido como el 40, en asuntos generales se logró tocar este tema por parte del presidente municipal Gerardo Ochoa y nos dio a conocer la respuesta que le dio el gobernador del estado. Lo que pasa es que yo le toqué el tema al gobernador, en asuntos generales hablé con él y le dije que yo traía un pendiente desde la administración pasada, en donde había un compromiso ya de Banobras y el gobierno federal, por medio de la SCT, en hacer, dar una solución. Yo no quiero decir el puente del 40 porque es un nodo vial o posiblemente sea un paso desnivel. Ya hay tres proyectos, están terminando ahorita con la licitación y nuestro gobernador se comprometió con Acatlán de Juárez, no con tu servidor, con Acatlán de Juárez, que el día de mañana él va a estar en SCT tocando el punto ya para darle más rapidez, más agilidad a este tema y la verdad que esa es la solución para nosotros, sino nada más para Acatlán de Juárez, la solución es para toda la región.